Juntos no love you, me quedo vique, no comionos Anastasia de la Vida Vacatea Andalut Bandita, ya estamos en el estadio, el Cruz Azul recibe al Atlas, penúltima fecha del campeonato, miren hoy les presento, hoy estamos haciendo proyecto para la escuela, esto es informal, así que pues les pongo sus redes sociales o qué? Sí, no problema. ¿Cómo te llamas? Mariana Betel. Mariana Betel? Daniela López. Perfecto, ¿cómo ven? ¿Qué les parece una gente en el estadio? Pues está muy animado, me gusta, se siente la pasión de todo. Sí, son muy intensos, todo está como muy padre, es como nuevo. Sí, nunca me ha venido. Me parece perfecto. Pues bueno, les digo, el día de hoy, hace seis años exactamente, Cruz Azul dejaba de jugar en este estadio, jugaba contra Monarcas Morelia, la fecha justamente, creo que en ese entonces había todavía 19 equipos, entonces no sé si era la fecha 17 o 16, pero no puede ser, no puede ser. Madre mía, la primera que tiene el puto Atlas y casi es gol del azul, este es impresionante, el azul del Atlas, perdón usted. Es difícil, me gustaría que hoy Cruz Azul goleara un 3-0 y que Antuna hiciera un triplete, sería sensacional, pero bueno, a ver qué tal se pone este partido, es importante el día de hoy sacar tres puntos y asegurar liguilla directa. Va iniciando el partido, penal para el cuadro rojinegro, salió Kevin Mier, pues penal parece el tercer para el Atlas. Gol rojinegro, lo está ganando el Atlas, 1-0, no hay marcador nuevamente en este estadio, pero bueno, adelante. Ahí se supone que hay un marcador con minutos, lo taparon posiblemente por la circunstancia de la misma lluvia. Madre mía, la que se acaba de salvar el azul, ha llegado como dos veces el Atlas por mucho, no tiene el balón, pero es que ya se sabe en el trabajo de Anselmi, no puede ser posible banda, la Anselmi Nenta se está descarrilando, carajo. Gol rojinegro, 2-0 el partido al momento, lo está ganando el Atlas, no mamen, ¿cómo te va, cómo vergas vas a estar pendiendo con el Atlas, no sean hijos de perra, güey. Es un buen examen para Cruz Azul Previa Liguilla, para ver si le echan huevos, güey, porque no puedes ir abajo en el marcador así tan estrepitoso, qué forma de verdad, qué puta forma de ir perdiendo y contra quién estás perdiendo, güey, pinche Atlas, me lleva a la mierda, güey, no puede ser. Venga, vamos, bien Nachito, esos son los huevos Nachito, venga, vamos. Otra vez ya empezó la segunda parte, otra vez cambiamos de portería para si caen los goles, verlos bien, y aquí está Mar, miren, bien entrada, grabando acá. Va perdiendo el Cruz Azul y Choy me va a pegar. Como cada fecha lo mejor de este estadio, el mejor ambiente que se vive, o sea, las gradas, la verdad es bonito el espectáculo de luces que se vive cuando cae la noche o cuando ya es justamente el atardecer, es lindo, es lindo este ambiente en el estadio. No te la puedo creer, no te la puedo creer, güey. Qué mamada, güey, el Atlas está, es una cagada, pero en tiro de esquina no caen goles, creo que el gol fue en tiro de esquina justamente, pero venga, venga. Porque aquí están los que hagan tanto, los que pudo haber un corazón, empateado ahora y así. ¡Gol! 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 ¡Gol a la perception! ¡Gol!!! ¡Goloso cándido! ¡Venga! ¡Gol! ¡Gol! ¡así, puta madre, vamos! ¡Gol! ¡Venga! ¿Qué opinas? Chuy ya no me va a pegar porque ya empataron No, es cierto ¡No mames! ¡Qué pedo, güey! ¡No puede ser! ¡No puede ser, güey! ¡No mames! ¡No puede ser, güey! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Yo no te lo puedo creer lo que acaba de pasar ahí Es que el Atlas juega para el Atlas Dios juega para el Atlas, güey, no puede ser Pues así se acabó el partido ¿Qué te pareció, Omar? El ambiente total en el estadio ¿Incitarías a la gente a venir? Sí, pero... Si está lloviendo, no Si está lloviendo, no Pero si hubiera techo, ¿qué dirías? No, o sea, sí está muy padre Y como toda la gente, toda la emoción Ves toda la gente emocionada Que se estresan, lloran Entonces es muy impresionante ver cómo se emocionan Ok Pues bueno, por mi parte les digo No puede ser posible que no se haya ganado esto De verdad, todo, todo fue a favor del Atlas Pero bueno, se sacó un punto Y pues nada más que decir Nos vemos en el Nemesio 10, el domingo Posiblemente, posiblemente Esperemos que no estén tan caros los boletos Y nada, se cierra el torneo Qué amargo, es que se tuvo que haber ganado este partido Pero bueno, un empate tampoco fue tan mal De ir perdiendo 2 a 0 En el cierre es contra Toluca Que es un rival ya directo de Liguilla Entonces esperemos, esperemos que sea Pues que se ponga bueno, bye